Camilo Camilo Entonces Cantando pormigo porque estoy seguro que la conoce Es así Amor Me ves arrebatando para que ni me fueras vena No he encontrado que vivre ese color nada unados Eso sí, soy un ser humano Me padeces siempre igual que tú Las caricias en la fe que llega Eso es así, hable en tu luz Yo creí en la mujer perfecta y me enamoré En mi imaginación, mi corazón pensó que en fin No hay bien encontrado lugar Mi calor, pero lo matas en él Y ser mi rey es tan interesada Pa' que gran y sagra lo que me has tratado así El amor, que la abuelas, que temió Y ahora me doy a mí Eso sí, ahora tú lo estás por aquí Debes saber que en番ario en la vida temes Debes ser que el amor es para que en vosotros no se lo creen Tienes que pensar que yo nunca te voy a citar Tengo orgullo y yo sigo una mensilidad Que he borrado ya ¡Una bulla de mujeres! Entonces, para la gente que le gusta la música cubana, los twimperos que estén aquí Entonces, mira, ¡mano para arriba a la gente que le gusta las twimperas! ¡A ti! ¡A ti! ¡A ti qué sé realidad! Así, wey, 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 wey Ahora te viste Si te dejo que esta nomada me sale Es el suyo Que te emociona si le escorra a nadie Es el suyo que imagina mi pequeña vida Tengo la circunstancia, solo quiero ser parte de tu vida Solucion, nunca estén en tu corazón, nunca estén en tu corazón Y dejas que se devolver Tu pasión, hay que ser tu corazón, siempre es en tu corazón En el futuro no quiero ser Yo quiero ser ¡Eso! ¡Mira! ¡Díseme! ¡Sí! ¡Mira! Y le cantamos de esta manera Tranquila, tranquila, tranquila Y no sé si como quieras, tranquila, tranquila Y se la goza Por eso te digo, aquel que ya tú querías Conflora tus emociones, vengo a regalarte tu poesía Hoy yo te dedico en que me cansones Tranquila, tranquila, tranquila y sorrías Tranquila mamá ¡Eso! 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 ¡Eso ¡Gracias! ¡Gracias!